¡Eh! Bienvenido o bienvenidas a SnowRunner. Vamos a hacer el último contrato del menú Blackbeard, se llama Oleoducto del Valle. Vamos a ver en qué consiste. Hay que reparar el oleoducto que está allí, hay que entregar un montón de piezas. Todas las piezas las tenemos en Valle Blanco, que es donde estoy ahora. Tablones de metal ahí en la fábrica, piezas de repuesto especiales en el centro de servicio, tuberías medianas allí en el almacén, tablones de madera en la serrería y también aquí abajo. Y una carga enorme que hay que pillar de aquí. Esto es lo primero que voy a pillar. Tengo el 6900, el camión largo. Vamos a salir del taller y vamos a ir primero a por la carga enorme, porque la verdad que no sé cuánto ocupa. Y por eso traigo este camión, porque no sé cuánto me va a ocupar. Y luego, dependiendo del espacio que tenga libre, pues a lo mejor pillo de paso algún otro material. Todavía no he organizado el orden en el que lo voy a hacer y cuáles son los materiales que voy a pillar primero. Todo eso lo voy a ir mirando. Los tablones de metal ocupan dos espacios, las tuberías medianas ocupan dos espacios y todos los demás creo que ocupan un espacio. La madera un espacio y las piezas de repuesto especiales un espacio, pero la carga enorme no lo sé. Entonces vamos a recogerlo primero. La carga enorme que sería por aquí. Por suerte lo tenemos todo en Valle Blanco, todos los materiales y no hay que irse a ningún otro mapa. Es posible que use distintos camiones a lo largo del contrato, pero vamos a empezar con este. A ver si puedo ir por aquí fuera. Esto va a chocar ahí. Vale, perfecto. Vamos a dar marcha atrás porque por la nieve va un poquito lento. Carga enorme. La verdad es que nunca... No me suena a ese tipo de material. Vamos a ver en qué consiste. Vale, pues... Equipos de prospección. Carga enorme. Vale. Carga enorme. Consumibles aquí también. Vale, pues ya está. He hecho bien en traer este gano. Vamos a entregarlo. Vamos a ver por dónde vamos a ir. Sería salir por aquí de tierra, ¿no? Creo que este es un tramo de tierra que será un poquito complicado. Haremos la entrega. Y luego no sé qué voy a hacer. No sé, voy a pillar de aquí en la fábrica. Luego lo vemos. Vamos a entregar esto. Vamos por parte. Vamos a ver. Esto va a ser mejor tirar por aquí. He comido esa rama, ese árbol que hay ahí, ese tronco. Bueno, entramos en la carretera de asfalto. Hasta después del puente el camino va a ser fácil. Y luego veremos a ver ese caminito de tierra. Hay una curva de 90 grados, más o menos. Bueno, veremos a ver cómo hago esa curva. Y luego parece que la carretera es recta hasta el oleoducto. O sea que no debería haber problema con ese camino de tierra, ¿no? Con esto ya terminamos todos los contratos de menú Blackbeard. Y ya podemos seguir con otro menú. Quedan todavía bastantes contratos. Y además creo que he hecho bien en completar primero estos contratos del menú Blackbeard. Porque en muchos hay que reparar oleoductos. Luego no voy a parar a echar gasolina. No he gastado tanto. Tengo remolques por ahí que va a ser más fácil también porque está al borde del camino. Cuidado, 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 cuidado. Uy, 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 uy. Casi la lío ahí. He tenido que hacer un contravolante y todo porque si no hubiera volcado. A ver, esta es ya la carretera de tierra. Me parece que todavía no. Todavía hay que hacer un giro. Es conveniente ir un poquito más despacio de lo que voy yo, ¿vale? Porque es que en una de esas vuelcos y recuperarse de un vuelco es complicado. Hay que traer la grúa, hay que rescatar el camión. Bueno, primero sería traer la grúa a ver si consigo poner todo derecho. Y si no, pues habría que rescatar el camión. A lo mejor reiniciar la misión. Un lío. Un lío que se forma tremendo. Entonces es mejor asegurar, no volcar. Y también al ir más despacio, pegan menos golpes por ahí, ¿no? Porque yo de vez en cuando pego algún golpe y casi siempre es por ir demasiado rápido. Bueno, esta es la curva, ¿no? De 90 grados que decía. Y lo que hay que hacer aquí es dar marcha atrás. Y yo creo que ya estaría. De momento voy sin bloqueo diferencial. Si se pone difícil en este camino lo activaré. Tenemos un puente aquí un poquito peligroso. Se inclina mucho el camión, la verdad que me asusta un poco. A ver, no sé si es mejor ir por el puente o incluso ir por debajo. Bueno, ya me he metido en el puente, ya no hay opción. Yo creo que por debajo del puente también se podría cruzar. Bueno, aquí se entrega. Vamos a entregar y vamos a ver cuál es el siguiente material que voy a pillar. No me digas que no me deja entregar esto. Ah, mira, sí, vale, que estaba abajo y no lo veía. Vale, pues esto se puede hacer en cualquier orden. Vamos a por el siguiente material. Bueno, lo que he hecho es restaurar el camión largo porque era muy difícil dar ahí la vuelta. Y porque ya no me convenía seguir usándolo. El siguiente material que voy a pillar es la pieza de repuestos especiales que se pillan aquí en el centro de servicio. Voy a salir desde el taller, luego voy a ir aquí a pillar la madera y luego para arriba para entregar por el mismo sitio, por el mismo camino, ¿vale? Que es el camino de carretera de asfalto. El camión que es lo que voy a hacer es este de aquí. Le vamos a poner la plataforma lateral que se la he desequipado al otro camión. Solo tengo una. En caso de que me haga falta compraré otra. Porque eso es barato y se puede vender cuando quiera. He comprado este motor con el del otro camión de dos plazas y este motor es más potente. Por lo tanto, prefiero, creo que usaré este camión. Y cuando no pueda, pues usaré el otro donde tenía la plataforma lateral equipada, ¿no? Voy a tener que hacer varios viajes, ¿vale? En este primer viaje voy a llevar dos piezas. Cuidado, es lo que no me gusta de este camión que se va un poco, se derrapa. Derrapa de vez en cuando y bueno, hay que ir con cuidado. Pero quiero terminar de probarlo bien. Piezas de repuesto especiales. Vamos a pillar una. Y vamos a dejar sitios para la madera. Vamos a por ella. Y luego tengo que hacer dos viajes más. Uno para las tuberías medianas. Y otro viaje para los tablones de metal. He preferido hacerlo así porque con el camión largo no me gusta cargar la mitad de las piezas. Y luego tener que viajar a la otra punta del mapa, cargar la otra mitad de las piezas. Y luego otra vez viajar para entregar. Eso es un poco incómodo con el camión largo. Y luego me costaba mucho dar la vuelta ahí. Lo iba a tener que restaurar. Entonces vamos a hacerlo con el camión este. Y después de esta misión, ya voy a saber seguro si me interesa usar este camión con la plataforma lateral. O el que llevaba usando hasta ahora, ¿no? Que es probable que vuelva a usarlo. Porque aunque este tiene un motor más potente, no me gusta que derrapa y se hace un poco más difícil de controlar. Vamos por aquí para la derecha. He visto esa ventaja que tiene un motor más potente. Pero si luego tiene inconvenientes, pues no me vale. Si me servirá para hacer algunas misiones cuando tenga el otro camión ocupado o lo que sea. Pero vamos a comparar uno con otro para saber cuál me gusta usar. El otro tiene bloqueo diferencial y este no. Vamos a activar la tracción, eso sí. Las tuberías están un poco lejos. Vale, ahí tenemos que pillar la madera. Y luego en vez de seguir por este camino para arriba, volveré para pillar la carretera de asfalto. Me parece mejor. Me parece mejor opción, aunque sea más largo el camino. A ver, tablones de madera. Vale, pues vamos a entregar estas dos piezas, vamos a dar toda la vuelta por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por carreteras de asfalto, ¿no? Y bueno, eso es más un poco porque voy demasiado rápido, más que un defecto del camión, ¿no? Gracias por ver el video. Bueno, luego también estoy viendo, este tiene 280 litros de depósito y el otro tiene 360. Eso es una desventaja. Así que, no sé. Casi me gusta más el otro por ahora. El otro me refiero al camión rojo que estaba usando. El que es rojo y blanco es que no recuerdo ahora mismo el nombre, luego lo enseñaré. Vamos a echar aquí el gasolina. Vamos a echar aquí el gasolina. Cuidado ahí Aquí tenemos Bueno, es que este camión me cuesta un poquito Controlarlo, ahí tenemos Otra recogida, creo que eso es la El metal Los tablones de metal Entonces es posible que ahora cuando haga la entrega Vuelva por esos tablones de metal Y los entregue con este mismo camión Y para el último viaje A lo mejor lo que hago es Rescatar este camión en el taller Y usar el otro Así comparamos bien Porque como tengo que ir muy lejos Pues ya me da igual ir con el otro A ver, aquí conviene ir Despacito para no sacar la rueda Porque este puente es muy estrecho Bueno, aquí tenemos la entrega Dar la vuelta con este camión va a ser mucho más fácil Que con el camión largo Vamos a entregar Las dos cositas Y vámonos para atrás Porque vamos a recoger Los tablones de metal Es así de fácil dar la vuelta Y con el camión largo Sí, podría haber dado la vuelta Pero no era tan fácil Y claro Lo que no tiene mucho sentido Es usar el camión largo Para pillar Para llenar solo la mitad ¿No? Del camión Si no lo voy a llenar entero Prefiero no usarlo Porque es más incómodo ¿No? Es un camión más difícil Y más incómodo Me parece que se está poniendo el sol Y por eso me deslumbra tanto Bueno, aquí tenemos Los tablones de metal Vamos a pillarlos Y a entregarlos Está muy cerca Pero eso Lo he dejado para hacerlo Con un camión de dos De dos espacios Para no Para no usar Para esto el camión largo No tenía ningún sentido No usar el camión largo Para esto Bueno, tablones de metal Vamos a entregarlos Podría pillar un remolque Y pillar las tuberías medianas Pero es que las tuberías medianas Están en la otra punta del mapa Entonces no voy a ir Con los tablones de metal Por medio mapa Y con un remolque Porque es que eso No tiene tampoco ningún sentido Mejor entregar Y luego ir por separado A por las tuberías Está haciendo de noche Vamos a entregar esto Y luego pasar el tiempo Quieto Bueno, vamos a entregar Y vamos a por la última pieza Que serían las tuberías medianas Este de aquí El White Western Star 49,64 Le voy a comprar Para no andar cambiando La plataforma lateral Voy a comprar otra Son 5000 4900 Pero los puedo recuperar Cuando quiera Y ahora Pues vamos a ir Tenemos que ir hasta allí Bueno, este viaje va a ser Larguísimo Vamos a salir del taller Vamos a ir para la derecha Para ir por carretera de asfalto Vamos a ir hasta el norte Aquí vamos a pillar ya Este camino de tierra Y llegamos al almacén Y luego a la vuelta Para no volver para allá Pues voy a tirar para abajo Por este camino de tierra Todo esto es tierra, tierra, tierra Hasta aquí Y aquí vamos a ir de nuevo Para arriba Y ahí entregamos Vale, es un camino larguísimo Si se hace un poco largo Recortaré algún tramo Del vídeo Para que no se haga interminable Y lo que vamos a probar también Es la diferencia De un camión con el otro Este tiene 300 litros Pensé que eran 360 Pero me gusta más El manejo de este camión Y tiene Bueno, aparte que tiene más capacidad En el depósito Aunque no es tanta la diferencia Porque el otro tenía No sé, eran 280 260 Pero se maneja un poquito mejor Este camión Tiene menos potencia En el motor Pero también el camión Pesa menos Creo yo que pesa menos Luego tiene bloqueo diferencial El otro no El otro me refiero Al anterior El BM-17 Estoy muy acostumbrado ya A conducir este camión Este se consigue En la segunda zona de Michigan En la zona de la presa Y lo llevo usando ya Mucho tiempo Y más que lo voy a seguir usando Porque el camión Me parece muy bueno Para hacer este tipo de misiones Va muy bien Bueno, y es que tampoco Tengo ningún otro camión Bueno, tengo el 2070 Pero ese sí que lo voy a jubilar Así que ahora mismo Tampoco es que tenga Muchos más camiones De dos plazas Tengo este Y el BM-17 ¿No? Yo creo que ha sido Un acierto Ir por aquí Por la parte de asfalto Hasta el norte Aunque tenga que hacer Un pequeño rodeo Había un camino más corto Pero había muchos Caminos de tierra Muchos trayectos Por tierra Y aunque es más corto En distancia Seguramente era más largo En tiempo Por aquí para adelante Este es el camino Que me lleva A la entrega Creo, ¿no? Me lo había pasado ya antes Pero bueno Vamos a la recogida Primero No creo Ni siquiera Que tenga que echar gasolina ¿No? Porque tengo 300 litros Y aunque el viaje Es muy largo Pero No creo que gaste Los 300 litros Voy una buena parte Por asfalto Por asfalto Se gasta muy poco He gastado solo 16 litros Y ya estoy casi al norte Aquí ni siquiera Voy a recostar Vale Ahora cruzamos el puente Ya estamos al norte Al lado de los dos umbrales Y aquí es donde hay que girar A la izquierda Y ya empieza El camino de tierra Por aquí Bueno, voy a echar gasolina ahora Porque no sé No sé si hay muchos remolques Durante el camino Puede ser la última oportunidad No creo que sea necesario Pero bueno Por precaución No cuesta nada Y ahí Prácticamente Iba a tener que parar En esa curva Voy a cruzar por aquí El río Por donde a mí me gusta Me parece mejor Que seguir para adelante Y cruzarlo por allí delante Que hay mucho barro Aquí no hay nada de barro Bueno, pues de momento Este camión me gusta más Que el BM-17 Me gusta más Cómo se maneja Tiene más Capacidad de gasolina Y tiene bloqueo diferencial Esas son las tres ventajas Que le veo sobre el otro Que la única ventaja Que tiene Sería La potencia Que tiene el otro El BM-17 Por lo demás Me parece mejor este Y bueno Esa potencia Creo que no la he necesitado Nunca hasta ahora Vale, golpecito ahí Estamos ya muy cerca De la recogida Solo queda rodear Esta montaña Y ya lo tenemos Y luego la vuelta Cuidado, cuidado, cuidado No se ha parado Iba frenando ya Un ratito antes Pero no se ha parado ahí Porque iba cuesta abajo Muy bien No es que haya dañado mucho El camión Casi nada Lo he dañado casi nada Y bueno No se puede evitar De vez en cuando Dar un golpecito Lo importante Es no dar golpes Demasiado fuertes Para que no se rompa mucho La verdad La verdad Que nunca he roto Ningún camión Demasiado Nunca he roto El depósito Nunca he Creo que una rueda Así que se me rompió Una vez Tuve que rescatarlo Fue un poco raro Fue con uno De los camiones Más nuevos Pero por lo demás Nunca he roto Nada crítico Solamente daño Medio Daño medio Bajo Vale Aquí a la izquierda Tenemos ya La recogida De las tuberías Medianas Que ocupan Todo el camión Está en la otra punta Del mapa Ah mira Este tramo es Ah pues me va a venir Muy bien Este tramo es asfalto Bueno Tuverías medianas Losas de cemento Cemento Y tuberías gordas También Tuverías gordas Bueno Tuverías medianas Vamos para allá Pues si Me parece entonces Lo correcto Volver por aquí También podría haber venido Por aquí Podría haber venido Por aquí O sea podría haber hecho El mismo camino de ida Que de vuelta Bueno pues definitivamente Me gusta más este camión Que el BM17 Así que lo voy a seguir usando Hasta que necesite el otro Bueno la verdad que por aquí Aquí se va bastante bien Por la carretera esta de asfalto Allí tenemos la entrega Aunque se ve la flecha Todavía está un poquito lejos Seguimos por asfalto No voy a repostar Pues me parece Me parece correcto El camino que he elegido Aunque sea un poquito De rodeo Y la ida es por diferentes Caminos de la vuelta Me parece bien El camino que he elegido Siempre lo recomendable Es cuanto más Caminos de asfalto Puedas pillar Mejor Aunque sea un camino Más largo Vale aquí tenemos ya Un tramo de tierra Este camión la verdad Se comporta bien Incluso en tierra y barra Ni siquiera he tenido que meter El bloqueo diferencial Lo podría poner Vale ahora para la izquierda Bueno pues va a ser Un capítulo un poquito Más largo de lo habitual Por lo que estoy viendo Llevo ya 37 minutos Jugando y grabando Habrá algún corte Pequeñito Será algo más de media hora El capítulo Pero no quiero recortar Ninguna parte del camino Porque así se ve bien Todo el contrato Todo el camino que he hecho Por si alguien lo quiere hacer Igual que tenga Todo el camino Bueno Estamos ya cerca de Porque aquí es donde Se pillaban los tablones De metal Y aquí está ya El camino para la derecha ¿Dónde está? Que no lo veo Ahí delante está Vale pues ya queda solo Llegar y entregar Y se acabó Muy bueno este camión Yo creo que no lo venderé nunca Bueno aquí hay que ir despacio Para no sacar la rueda Del puente Hay que enderezar bien Vale pues ahora sí Misión completada Es que claro Son cinco materiales Y muchos de ellos Ocupaban dos espacios ¿No? Gestión de carga Gestión de carga Contrato Completado 800 puntos De experiencia Muchísimo 6600 dólares Me ha llegado El mensaje De que los materiales Han llegado Y podemos seguir Con el oleoducto Buen trabajo Vale ya está levantado El oleoducto Voy a dejar aquí El camión Por si me hace falta Para alguna misión Cercana Así que nada Hasta aquí el capítulo De hoy Espero que te haya gustado Y te espero en el siguiente Venga Chao Un saludo